Primer fichaje, Thiago Almada. Vamos a ver los atributos de lo que hemos fichado. Fijaros, fijaros qué bala hemos fichado para la banda. Sandro Tonali, que se viene también al Real Valladolid. Segundo fichaje. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al modo carrera Real Valladolid más épico, más brutal que se ha hecho en la vida. Y quien diga que no, miente. En el anterior episodio nos quitamos de encima a dos capitanes como Michel y Moyano. Eso sí, por buenas cifras de dinero y por buenas negociaciones. Y nos trajimos a este proyecto a dos cracks como Sandro Tonali y Thiago Almada. Estamos a nada de empezar nuestro primer partido de liga contra el Real Betis, pero quiero mover un poquito las oficinas porque hay muchos jugadores jóvenes a los que quiero dar salida para que tengan más minutos que conmigo no van a tener. Lo primero que vamos a hacer va a ser contratar a un ojeador, que yo creo que también es algo importante. Joder, Fabio Fontana va con cinco de todo, de todo. Nos cuesta cuatro millones, pero madre mía. Bueno, vamos a buscar cosas de calidad. Vamos a contratar a este tío, Fabio Fontana, y vamos a montar una red de ojeadores, obviamente, en España. Y bueno, hay movimiento en las oficinas. Oferta de cesión por APA. Obviamente voy a decir que sí, porque no va a tener muchos minutos aquí. Vamos a aceptar la oferta. El Celta, que se lanza también a por Nacho, por siete millones. De momento, Nacho es el lateral titular, así que vamos a decir que no. Y nos habla también Javi Sánchez. Muchas gracias. Creo que una cesión es lo justo, lo que necesito para sacar mi mejor fútbol. Veo que estamos de acuerdo. Necesitas mejorar. Estoy bajando opciones. Estoy bajando opciones. Pero de momento hemos añadido también a Javi Sánchez en la lista de cedibles. Vamos a añadir también otra red de traspasos a Portugal. Vamos a hacer la Unión Ibérica. Y nos llega también otra oferta de traspaso, esta vez por Antoñito, por 3.300.000. Voy a decir que no, porque tenemos a Pedro Porro y a Antoñito. Recordad que vendimos a Moyano en el anterior capítulo. Así que tenemos el lateral derecho ya, solo con dos hombres. Y no quiero que salga ninguno más. Y ojito, porque nos llega también una oferta de traspaso por Tony Villa del Ajax, de 11 millones y medio. El Ajax a por Tori Villa. La voy a rechazar porque obviamente Tony es pura magia. Y a los magos, en mi equipo, siempre, siempre, siempre los quiero. Así que Tony, tú no te puedes ir, no me puedes dejar tirado. Que además nos llevamos bastante bien y en mi equipo vas a jugar, así que tú no te preocupes. Otro día de tren en los anexos. Nos estamos preparando para el comienzo de liga. Y ojo ahí. Ojo Salisu, que se mete ya en 77 de media y a punto de 78. Este chaval es una bestia parda. Y mientras tanto Joaquín que sigue subiendo. Y Steve Plata que sigue subiendo. Iré rotando también los entrenamientos. Me habéis dicho que meta también a Miguel de la Fuente. Que os leo los comentarios, de verdad. Así que si queréis, dadme algún consejo o algún jugador que debería traer al equipo que podamos traer con el presupuesto que tenemos. Ponedlo abajo porque os hago caso. Este es un modo carrera que va a ser de todos. Antes del partido nos llega un mensaje por WhatsApp de Joaquín Fernández. Nos pone, últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien. Así que espero no ver el partido contra el Real Betis desde el banquillo. Pues quería hacer debutar a Tonali en tu lugar. Pero bueno, todavía quedan partidos importantes. Tú no te rayes. Además le sube la moral. Y vemos también que nos manda el segundo entrenador una sugerencia de capitanía. Porque dice que Sandro Tonali sería mejor capitán porque tiene más liderazgo que el actual. Que es Kiko Olivas. Bueno, no sé quién es este segundo entrenador. Pero la verdad es que ya te puedes ir apuntando al paro crack. Y nos vemos allí. De momento, Kiko Olivas, capitán. Don Kiko Olivas va a capitanear muy fuerte esta temporada con nosotros. Así que lo siento mucho. Pero de momento la opción de Tonali como primer capitán va a ser inviable. Y vamos a dar nuestra primera rueda de prensa. Antes del partido contra el Real Betis. A ver qué nos preguntan. Y también es buen momento para lanzar algún dardito a algún jugador, a algún rival o algo. Desde que te diste cargo del equipo, el excelente rendimiento, bla, 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 bla. ¿Cómo afectará la pretemporada a la plantilla de cara al comienzo de temporada? Vamos a trabajar durante todos los días. Los chicos deberían centrarse en ganar. Hay mucha calidad en la plantilla. Los chicos deberían centrarse en ganar. ¿Por qué? Porque venimos de una buena racha. Venimos de ganar el trofeo de la cuchara este de verano. Y, hombre, venimos con mentalidad ganadora. Somos un Real Betis con una mentalidad renovada. Con una mentalidad de que quiere ser un equipo más grande todavía. Y vamos a hablar como un equipo grande. ¿Puede el equipo evitar acabar en una mala posición? La plantilla es capaz de hacerlo. Voy a muerte con mis jugadores. Me han recibido muy bien. Creo mucho en ellos. Y aquí vamos. Estáis hablándome ahora de descensos. Pero luego cuando estemos ahí en zonita de Europa, ya querréis entrevistas. Cracks. ¿Qué esperas del debut de Tonali? Bueno, de momento no he dicho ni mi once. Pero ya están diciendo que va a debutar. Se ha debido de filtrar. Así que nada. Adaptarse puede llevarle un tiempo. Será bueno para el equipo. Demostrará que es perfecto para el puesto. Yo creo que Tonali es un pedazo de crack. Que hemos fichado. Y va a tener también galones de crack en mi equipo. Y bueno, me piro que tengo espaguetis para comer. Así que nos vemos luego en el partido. Venga. Y ahí tenemos el Benito Villamarín. Vestido de gala para el debut liguero entre el Real Betis, Balompié y el Real Valid. Y ahí vemos también el doble debut que va a haber hoy. Porque va a debutar Thiago Almada, que le he dado el 17 de Moyano. Y va a debutar también Sandro Tonali, que le he dado obviamente el 21 de Mitchell. Rueda el balón, chavales. Empieza la temporada para el Real Valid de Samu Galicia. Cuidadín. Cuidadín que se viene la primera del Betis. Vamos, Nacho. Tienes que llegar. Hay que sacar el balón. Eso es. Patapum para arriba. Eso lo aprendimos de la etapa de Clemente en Zorrilla. Vamos. Hay que sacar rápido el balón ahora. Hay que sacar rápido el balón ahora. Vamos, Tonali. Vamos, Tonali. Te pichamos para que redistribuyas bien el juego. Qué buen pase para Enes Unal, que abre para banda el turco, que puede meter el pase para Thiago Almada. ¡Al palo! ¡Al palo Jatén! ¡Y Jatén Benarfa! Gol del Real Valladolid. Minuto 13. Gol de Jatén Benarfa. Después de aprovechar un rechace que se iba ya al larguero. Después de un disparo peligrosísimo de Thiago Almada. Y de una buena defensa del Real Betis. Una buena defensa que ha terminado en gol en contra, chicos. Y ahí tenemos Thiago Almada, que es una bala. Es una bala por banda, ¿eh? A ver el pase si lo puede dar bien para Enes Unal. Y Enes Unal, madre mía, la que falla. Y Jatén otra vez. Gol de Jatén Benarfa. Gol de Jatén Benarfa, que se la está sacando así en apenas 26 minutos en el Benito Villamari. ¡Qué bien, Tonali! Madre mía, cómo corta a este chaval. Cómo corta a este chaval. Vamos, Tonali. Vamos, Tonali. Creímos en ti. Qué buen pase. Qué buen pase. Ojo, 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 que se le puede hacer la picha a un lío. ¡Ay, madre mía, qué golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, 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 golazo! ¡Cántalo, cántalo, cántalo! En Esunal. Estamos atacando muchísimo, estamos atacando muchísimo. Queremos más. Minuto 39. Y ojito, porque si viene Thiago. Thiago Almada. ¡Uy, qué disparo! ¡Qué buena parada de Joel, ojo! Porque tenemos el balón también ahí al Caraz, que está jugando. Está ahí Unal solo. Y golazo de Unal. Siguiente de Unal. Doblete de Hatem. Doblete de Unal. No podemos empezar de mejor manera, chavales. No podemos empezar de mejor manera. Y obviamente, como esto está siendo un poco de abuso ya en los últimos dos partidos, voy a subir la dificultad ya. Vamos a por la segunda parte. Es importante mantener este resultado, que es buenísimo. Un 0-4 en el Benito Millamarín. Está bastante bien. A ver, Hatem, ¿qué podemos hacer ahí? Muy bien, Hatem. Y muy bien también la defensa del Betis. Lo que me molesta mucho es que la mayoría de disparos lejanos rebotan siempre en un defensa. No van ni a puerta. O sea, siempre. Y hay jugadas en las que tú ves que se tiran los defensas y todo a pararla haciendo auténticos paradones. Ojo, Unal. ¡Qué clase, por favor! ¡Qué clase, Unal! ¡Qué clase, Unal! Bueno, con un poquito de suerte ahí. Pero Unal que consigue el hat-trick, chicos. Tres goles de Nesunal. Doblete de Hatem Benarfa. Y este primer partido está siendo escándalos. Un 0-5 al Real Betis. Vamos a subir dificultad. Eso os lo digo ya. Y ese pasecito al hueco ahora para Toni Villa. Y a ver, Toni Villa, si puede rascar algo. A ver, Toni Villa, si puede rascar algo. Ojo, porque está el carácter ahí solo. La tiene Unal otra vez. Y otro gol de Unal. ¡Otro gol de Unal! Creía que estaba en fuera de juego. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Cuatro goles, eh. Cuatro goles de Nesunal. Cuatro goles de Nesunal. Pobre Betis, chicos. F en el chat por el Betis. Porque le está cayendo la del pulpo. No os voy a engañar. Llega el momento de hacer cambios. Vamos a quitar a Benarfa de aquí. Y vamos a meter a Óscar Plano, que nos puede funcionar bastante bien. Vamos a meter también a Steven Plaza. Arriba, que va a debutar en liga con el Real Madrid de esta temporada. En este modo carrera. Y vamos a meter también a Joaquín Portonali para asegurar también un poquito el centro del campo. Desde ahí, Toni. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que rascamos otro! ¡Otro para adentro! ¡Otro para adentro! 0-7. Esto es un abuso. Voy a subir la dificultad de verdad. Pero bueno, hay que disfrutar este partido. Y gol de Thiago Almada en su debut. Ahí lo tenemos. Que pilla, quema ropa. No hay fuera de juego porque hay un campero ahí del Betis pegado al palo. Así que bueno, un 0-7. Cuatro goles de Unal. Dos de Benarfa. Y el último ahora de Thiago Almada. Y ojito ahí a Steven Plaza, que creo que no está en fuera de juego. Y que puede marcar Steven. Steven, como me fallas eso, por el amor de Dios, Steven. Y de perdonar afición o algo es imposible que falles eso. Es que te vas a quedar dando 500 vueltas al campo después. Final del partido. Real Betis 0-Real Valladolid 7. Vamos a la entrevista pospartido a ver qué nos preguntan. ¿Cómo te sientes después de haber ganado tu primer partido con el Real Valladolid? Bueno, pues devastado, tristísimo. ¿Cómo cojones quieres que esté? Vaya pregunta de mierda. Los chicos han dado el 100%. Venga, ya está. Don Ali ha jugado de maravilla en su primer partido con el Real Valladolid. ¿Qué opinas de este excelente debut? Bueno, vamos a ver. Salta a la vista porque lo he fichado. Tiene mucho más que ofrecer. No quiero presionar al chaval. ¿Pero qué le vas a presionar, hombre? La presión en estos días se lleva muy a la ligera. Salta a la vista porque lo he fichado. ¿Qué más se puede pedir? Tenía ganas de jugar y lo ha demostrado sobre el Césped. Salta a la vista porque lo he fichado. Obviamente, a este equipo solo vamos a traer cracks, no paquetes. Almada ha marcado en su primer partido como jugador del Real Valladolid. ¿Qué opinas de este fantástico debut? Bueno, pues me parece fatal. No quiero presionar al chaval. Es nuestro nuevo talismán tampoco porque no puede ir tan de subido. Tiene mucho más que ofrecer. Vamos a darlo así. Y además le sube la moral a Thiago Almada que un jugador cuando dice, bueno, puede dar mucho más, te puede decir, joder, he hecho un gol, ¿qué más quieres? Pues no, este todavía quiere más y eso es bueno. Es ambicioso, tiene ganas de ganar y ha venido al club perfecto. El PSV ha mostrado interés en la cesión de Miguel de Cesión. No, hombre, es Miguel de la Fuente, no Miguel de Cesión. Por un año encontrarás los detalles en tu carpeta junto con algunos comentarios míos. Vamos a ver. Que yo creo que sí que le vamos a acceder, chicos. A mí me duele mucho, pero es que tenemos a Steven Plaza que está chetadísimo. Y yo creo que Miguel no va a disputar tanto y prefiero centrar los entrenamientos en la gente que tiene mucha más proyección de momento que Miguel de la Fuente. Así que Miguel de la Fuente, si tú quieres, crack, has ido al PSV, estás un añito allí de Erasmus y luego vuelves aquí para comerte el mundo. Y ahí estamos, chicos, cambiando la dificultad. Cuatro minutos, clase mundial, porque a mí meter, pues bueno, goleadas una de vez en cuando gusta, pero no quiero que todos los partidos sean fáciles. Así que con esto nos vamos a jugar al Santiago Bernabéu. Y como yo creo que nos ha funcionado bien el anterior esquema con los anteriores jugadores, vamos a mantenerlo. Vamos a salir con el mismo once que salimos contra el Real Betis. Ahí tenemos el Santiago Bernabéu vestido de gala. ¿Por qué? Porque llega el Real Valladolid. No porque siempre se ponga así, no. Se ponen así por nosotros, porque somos un rival a batir, un rival muy fuerte. Y ahí salen todos los jugadores. Vemos a Kiko Olivas con el brazalete, que nos decían que no tenía capitanía. Pues toma la capitanía. Yo se la mantengo a Kiko Olivas, que es un currante, es un central como la copa de un pino. Y quiero que capitaneé a mi equipo. Tenemos a Eden Hazard, que ha metido un hack trick en el partido anterior. Y a Enes Unal, que ha metido cuatro. Así que son los dos cracks que hay que seguir en este partido. Y ojito porque empieza ahí a Hazard por banda. Pero es que Almada, Almada es muy rápido, chicos. Almada es muy rápido. Y a Hazard le pesa el culo como que lleva ahí un camión entero. Y ojito porque a Marcelo también le pesa mucho el culo. Y ahí está Tiago Almada, que la puede mangar. Y ojo, porque se la intenta hacer a Marcelo y no sale un poquito chupón ahí. Tenía que haber acentrado, tenía que haber dado algún pase atrás. Bueno, no estamos nada mal. Tonali, Tonali para Almada. Almada que puede preparar el centro. Aparece un al y a punto Enes. Seguimos ahí. Vuelve a controlar el balón el Real Valladolid otra vez. Hay que jugar rápido ahora. Recordad que hemos subido dificultad, que esto ya no es jauja. Muy bien, ahí Hatem, 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 Hatem. Al palo, Hatem. Ojo, Tiago Almada. Y gol del Real Valladolid. Gol del Real Valladolid en el Santiago Bernabéu. Salta la sorpresa. No, no salta la sorpresa porque somos ganadores en este equipo. Vamos a por más. Qué mal pase ahora mismo del Real Madrid. Nacho, que está muy atento. Vamos a ver el desborde de Toni Villa por banda. Vamos a ver quién se mete. Quién la quiere. Quién está ahí. Aparece Enes. Enes, Enes. ¿Qué hace Courtois? Madre mía. Cagada de Courtois. Y segundo gol del Real Valladolid. Gol de Enes Unal. Que lleva ya cinco goles en lo que llevamos de temporada. Espectacular el turco. Vemos ahí el desentendimiento. No sé qué hace ahí bien Courtois. Pero Unal, que es el más listo de la clase. Y aprovecha para poner ventaja sobre el partido. Hay que sacar la pelota. Ya os he dicho que yo quiero tener también la posesión. Quiero ser ofensivo, pero a la vez ser protagonista. No me valen las contras. Las contras cuando se pueda usarlas bien. Pero hombre, hay que ser un poquito de jugones. Toma. Es que vaya mareito. Le estamos metiendo aquí en el Santiago Bernabéu, chavales. Y ahora pues ojo que hace falta un poquito de ayuda. Hace falta un poquito de ayuda. Porque nos pueden pintar la carita ahí. Buena la entrada de Toni Villa. Que va a buscar ahí a Tonali. Tonali que la cede muy bien. Y ojito. Porque marca Jaten Ben Arfa. Otro que está tocado por la varita de los dioses en nuestro equipo. Segunda parte en el Santiago Bernabéu. Hemos tenido un debut impresionante contra el Betis. Metiéndole 7 en casa. Y ahora mismo pues nos está pintando bastante bien el segundo partido. Con 0-3 ya en el Santiago Bernabéu. Pero ojo, es que yo no me fío nada del Real Madrid, chicos. Yo no me fío nada del Real Madrid. Se ponen a tocar, pero entramos bien. Entramos bien y hay que sacar ahora la pelota, lo que os decía, de la contra. Ahora es cuando hay que hacerla bien. Pasecitos rápidos y darle mucha velocidad a esto. Y ahí tenemos a Nacho, que de velocidad sabe mucho. De velocidad sabe mucho. Y ojito ahora al pasecito atrás porque la tiene Rubén Alcaraz, que puede disparar. Y contra perfecta, chicos. Se viene el cuarto en el Bernabéu. Intratable el Real Valladolid. Y bueno, a ver si sale el balón ya porque quiero hacer cambios. Es el minuto 80. Y es que todavía no ha salido el balón. Y no me han dado la oportunidad de hacer cambios. Imperial Salisu. Vamos a ver cómo la baja Unal. Bastante bien, de hecho. La tiene ahí almada. Ojito porque se puede venir contra. Tenemos mucho peligro. Tenemos mucho peligro ahora mismo. Seguimos avanzando. Sigue Rubén Alcaraz con el balón. Ojito al centro que le va a meter aquí a Unal. Y Unal de cabeza que hace el quinto. Unal de cabeza que hace el quinto. Este chaval es Iberia. Es una aerolínea. Es una aerolínea. Fíjate cómo salta ahí. ¡Pum! Y a justicia Real Madrid. 0-5. Y se vienen los cambios, por favor. Que no se me enfade ningún jugador por no haber hecho los cambios antes. Pero es que no ha salido el balón. Hemos tenido que marcar un gol y todo. Plano de media punta. Joaquín Portonali. Y vamos a meter a Steven Plaza por Unal. Hay que estar concentrados. Pero si podemos hacer pupa, se la vamos a hacer. Vamos, Toni, que estás ya un poquito desgastado. Pero ojo al desmarque de Steven Plaza. Ojo al desmarque de Steven Plaza. Que se la pone muy... ¿Qué ha pasado? Ay, joder, que le he dado el pause. Ay, joder, que le he dado el pause. Vamos, 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 vamos. Steven, Steven. Joder, madre mía. Qué mala suerte, tío. Pero ¿por qué soy tan desgraciado? Se acaba el partido. Lo hemos tenido ahí. Pero ¿cómo le doy al pause? Bueno, no pasa nada. Hay que mirar al futuro. Ya está. Pues oye. Le podíamos hacer otro gol al Madrid. No se lo hemos hecho. Pues tampoco hay que llorar. Con dos goles, Unal. Os ha dado la victoria. Y ha sido el hombre del partido. Alguna declaración al respecto. Hombre, yo creo que ha sido más un trabajo de equipo que de Unal. Pero bueno, todos han jugado bien. Y además Unal sube moral. Así que ya está. Un golpe para el Real Madrid. ¿Os tendrá más respeto cuando se vuelva a enfrentar a vosotros? Desde luego. ¿Por qué? Porque somos unos cracks y hemos venido aquí a campeonar. En dos años estamos ganando la Champions. Os lo digo así de claro. Una victoria cómoda con los cinco goles del Real Valladolid. ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? No les hace justicia. Debimos haber ganado por más. Ahora toca centrarse en el siguiente choque. Mira, me da igual ya este partido. Así que vamos al siguiente choque. Vamos a ganos de hostias. Y venga que me tengo que pirar rápido a casa. Periodista para cenar que hoy tengo espaguetis. Venga, hasta luego. Y en la oficina nos llega además una oferta de traspaso por Miguel. De Leicester. El Leicester City ha mostrado interés en el fichaje de Miguel. Una cantidad de 1.700.000. Y obviamente no voy a vender a Miguel por una cantidad de 1.700.000. Lo siento mucho. A Joaquín creo que le voy a quitar de momento de entrenar. Y vamos a meter, pues mira, ha venido Tonali que tiene mucha proyección. Pues voy a meter a Tonali. Y lo voy a meter, pues, de robos, capacidad defensiva y demás. Salisu yo creo que está también bastante chetado ya de entrenamientos. Así que vamos a ir poco a poco y vamos a meter uno también a Thiago Almada. Que es el nuevo que ha venido. Vamos a darle a simular todo. Bueno, Tonali que ha entrenado bastante bien. Y Steven Plaza que nos sube a 71. Dime, Presi. ¿Qué? ¿Que se ha enfadado un poquito Florentino por la manita? Bueno, hombre, son cosas que pasan. ¿Cómo? ¿Que quieres un último fichaje? ¿No te ha parecido poco fichar a Thiago Almada y a Sandro Tonali? ¿Quieres otro más? No te creo. ¿De verdad quieres que vaya por ese jugador? Como que tengo ahora mismo en mi oreja un mando a distancia. En vez de un teléfono, te voy a dar mi palabra de que voy a ir a por ese jugador. Ponte cómodo que vamos a disfrutar. Bueno chicos, y con esta llamada de Ronaldo Nazario pidiéndome que vaya por un jugador que vais a flipar. Vamos a despedir este capítulo. Y ya sabéis, cualquier sugerencia que me queráis hacer, ponedla abajo en comentarios que os estoy haciendo caso. De hecho, Tonali y Almada son fichajes que vosotros habéis propuesto. Así que venga, vamos a participar todos. Déjate un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!